En compañía de la Policía Nacional, la comunidad indígena Senú con muestras culturales rechazó las amenazas que han venido sufriendo en los últimos meses. Una jornada de rechazo hacia la amenaza que estamos recibiendo constantemente por los grupos armados de la ley, por panfletos donde nos dan 24 horas para que nos vayamos de la ciudad y nos atrentan contra nuestra vida o de la familia y contra el atentado que sufrimos hace dos meses aquí en mi vivienda. Nosotros hoy nos estamos vistiendo así, vamos a hacer una danza en rechaza de las amenazas, de que queremos demostrar a los grupos que están alrededor del cabildo de que nosotros no estamos aquí para competir con ellos, sino que nosotros queremos recuperar nuestras creencias y nuestra cultura. Por su parte, los miembros de la comunidad indígena Senú esperan ser reubicados para de esta manera volver a sus auténticas tradiciones. La Policía Nacional, con todo su despliegue institucional, cada una de sus especialidades, en cumplimiento a la estrategia de atención a la población de esta vulnerabilidad, pues ha desplegado todo su accionar en aras de acompañar a toda esta población, especialmente a la comunidad indígena Senú. El día de hoy, a través de unos puntos culturales, la idea es reunir y resaltar toda esta cultura que ellos tienen para ofrecerle a toda Barranca Bermeja. Y pues la Policía Nacional, día a día viene acompañándolos, teniendo en cuenta los hechos de afectación que han surgido a través de unas amenazas. La idea es que ellos tengan presente que su Policía Nacional siempre estará con ellos. La Policía Nacional seguirá realizando acompañamiento a esta comunidad indígena que en los últimos meses se ha visto afectada por las amenazas de la delincuencia común.